En horario de 9 a 12.30, aquí en el ferrocarril de Morteros, hacemos la ya tradicional entrega de semillas del programa Pro Huerta. En esta ocasión, bueno, estamos iniciando lo que es la temporada otoño-invierno 2024, así que están todos invitados, los morterenses que quieran acercarse al ferrocarril, hoy, mañana y pasado, para retirar el kit de semillas. ¿Qué tipo de semillas? Como ustedes saben, el programa tiene dos entregas en el año, una que es para la primavera-verano, digamos, que son los que soportan más el calor. Y en esta ocasión es la de otoño-invierno, que son todas semillas que se pueden sembrar ahora mismo. Algunas son de todo el año, pero soportan, digamos, lo que viene. Tenemos cultivos de hoja como achicoria, lechuga, selga, rúcula. También hay apio, espinacas y también algunos cultivos, digamos, más soperos, como las habas, los puerros, bueno, el apio mismo también. Digamos, es un kit que tiene de 10 a 14 variedades, que está preparado especialmente para esta temporada. Y justo hablaba un poco fuera de cámara con el costo hoy de la lechuga. Sí, así es. Como siempre decimos, las temporadas en que los precios por ahí se disparan un poco y que en el país la situación no es tan buena, siempre notamos que la cantidad de gente que nos solicita semillas va aumentando, digamos. Así que sí, viene muy bien la ocasión para que aquel que tenga intenciones de iniciarse o el que ya tiene algo de huerta, que venga a retirar la semilla, que recordemos, es un programa público gratuito. Siempre te realizamos esta consulta. Hay un grupo de WhatsApp que, bueno, están conformados por los huerteros, de morteros particularmente, pero además pueden acercarse todas aquellas familias que deseen comenzar también. Así es. Nosotros, todos los que ya retiraron, siempre le pedimos el número de WhatsApp y estos días, unos días antes, le recordamos la fecha de entrega. Si el que quiere volver a retirar, le llega el mensajito de WhatsApp y puede venir a retirar. Y el que nunca retiró, se acerca y lo registramos. Entonces, de ahora en más, le va a llegar ese mensaje de WhatsApp en las próximas temporadas. Es totalmente libre. No hace falta, digamos, estar registrado previamente. Esto por ahí lo heredamos del año en que tuvimos el aislamiento, que lo hicimos todo más virtual. Pero hoy nos sirve como una base de datos para comunicar. Para que ustedes sepan, en esta semana enviamos a 450 personas, que son los que habían retirado la temporada pasada. Y siempre hay nueva gente, así que los números van entre 400 y 500 siempre que retiran. ¿En esta oportunidad superarían los 500 kits que se estarían entregando aquí? Tal cual, a veces de los 450 no vienen todos, porque por ahí tienen algo de semilla sobrada, o por ahí ya no hacen huerta porque se mudaron de casa. Siempre hay muchos condicionantes. El tiempo del que uno dispone, el espacio del que uno dispone, si tiene mascota, no tiene mascota. Hay distintas, digamos, situaciones que cada familia tiene como que sortear. Algunos eligen por hacer algo chiquitito en un cajón, que es algo cada vez más común. Otros lo hacen en el piso. Vale decir también que la mayoría del público que retira es público jubilado, digamos, es público de mayor edad, que hoy por hoy casi todos reciben la jubilación mínima, por lo tanto le viene también muy bien en términos económicos. También sucede mucho que familias, digamos, recién integradas, que tienen sus primeros hijos, deciden por ahí tener mayor certeza con lo que comen, digamos, entonces ahí inician a cultivar algo, digamos, y eso también se percibe. Gracias. 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 Gracias.